Bienvenido a la Quejila Camino Maús, acompáñame con tu Biblia a Primera de Timoteo, vamos a concluir el día de hoy esta carta, así que vamos ya al capítulo 6, Primera de Timoteo, capítulo 6 y vamos a iniciar de inmediato hablando ahora sí que de un tema que aparentemente pudiera parecer ya no está vigente, el tema de la esclavitud, por ahí dicen que la esclavitud no ha desaparecido, sólo ha cambiado de forma, no sé qué ustedes piensen, si lo ven de esa manera también, pero bueno, realmente sí era complicado, yo creo que si pensamos un poquito más, nos adentramos así en imaginar cómo era realmente la esclavitud en aquellos días, guau, pues realmente nada que ver, había una gran brecha social entre amos y esclavos, prácticamente el esclavo a lo único que tenía derecho era así como al que acababan de agarrar la policía, tenía derecho a guardar silencio y no tenía derecho a un abogado y todo lo que dijera podía ser usado en su contra, era muy complicado, sí había tres elementos prácticamente que se le daban, bueno dos principales y ahorita los vamos a ver, pero qué difícil, o sea yo son de las cosas que cuando me empezaba a acercar a la palabra y llegábamos a este libro de Éxodo por ejemplo, donde se menciona el tema de la esclavitud, ahí sí me chocaba así mucho con mi forma de pensar, como a lo mejor muy occidental y como muy del estilo democrático o más hacia la otra tendencia, que dices oye no, o sea como la Biblia nos puede hablar de esclavitud, o sea como Dios puede permitir esta cuestión, pero bueno no es el tema propiamente como tal, así de por qué Dios lo permite o no, finalmente vamos a tocar también parte de lo que dice la palabra, en Gálatas lo dice, yo creo que en el eterno finalmente somos libres, la esclavitud más allá de una situación física o una situación de esta vida, Yeshua fue mucho más profundo y enseñó que todo aquel que comete pecado pues es un esclavo, realmente eso es la verdadera esclavitud, pero bueno aquí la situación en la que vivía Timoteo, era algo sumamente común de esta situación y también fíjense que pudiera parecer extraño, pero también Pablo abarca este aspecto de la vida social, o sea como que nos damos cuenta que por eso la Biblia es un libro de la vida, porque abarca un espectro muy grande de situaciones, de relaciones humanas que se daban, hoy aunque les digo no hay una esclavitud como tal, aunque dicen algunos que bueno ya nada más somos, antes los esclavos estaban encadenados, ahora ya es modelo inalámbrico, ya también hay la esclavitud inalámbrica, de hecho creo que algún día les platicaba que hace ya varios años, a lo mejor algunos de aquí ni habían nacido, pero había unos celulares muy populares que se llaman Blackberry, no sé si se acuerdan de eso, y eso era así como que era un sistema de comunicación, un celular que era sobre todo como muy enfocado a la parte de trabajo, o sea quien traía un Blackberry era porque generalmente o era una prestación del trabajo o lo usaba mucho como con ese ámbito, con el ámbito laboral, pero en realidad la historia de Blackberry, o sea el término Blackberry era el nombre que recibía esta bola negra, que tenemos así a lo mejor en la mente, de la esclavitud de esta bola negra donde se encadenaba al esclavo, entonces pues yo no sé si fue coincidencia, casualidad o realmente lo hicieron ya así como de manera irónica, pero pues ahora resulta que ahora ya los empleados así con su Blackberry, y pues en realidad eso es lo que te ata y yo creo que hasta el día de hoy seguimos teniendo muchos elementos que nos atan, porque pues esa es la realidad, a veces quisiéramos dejar el trabajo y no podemos porque seguimos atados por cuestiones, pero bueno, hoy qué podríamos asemejar a esta relación de amos y esclavos, bueno pues sería de patrón y empleado, eso sería algo, una relación, no digo igual, tampoco quiero ir en contra de las empresas y que digan que se esclaviza, pero bueno pues de alguna manera es una relación así, una relación en la que hay una persona que dirige, ordena o manda a otra, entonces Pablo no habla en contra de la esclavitud y eso es una cuestión, pues no sé, también relevante, o sea también interesante, o sea cómo Pablo pudo haber alzado la voz, pero yo creo que Pablo no era así como un luchador social, o sea tampoco tenemos que verlo como un estilo Che Guevara de aquellos días, así como que no era tampoco un Martin Luther King de esa generación, porque como que a veces ponemos a Pablo como súper Pablo y como que era así el defensor de la justicia, la fe, la sociedad, o sea como que de todo y realmente no, ni siquiera Yeshua como que tocó el tema, o sea son situaciones que no es que estén bien o mal, simplemente que están ahí, que son situaciones que se dan, que Dios en su momento bueno pues ya determinará o juzgará o que si finalmente de manera legal se permitía, bueno pues era lo que se vivía, entonces sí es relevante para mí, al menos los digo, que no habla en contra de la esclavitud, o sea más bien busca regular la situación y eso también es bueno, porque a veces hay gente que quiere luchar cambiando el mundo y se levanta pues casi casi en armas, empiezan a hacer marchas, manifestaciones, plantones y van por la calle ahí con sus sprays rayando, rompiendo vidrios, dañando propiedad privada porque quieren hacer escuchar su voz y porque les parece que estas situaciones injustas de la sociedad no deben de seguir y entonces hay que confrontarlas así de una manera muy radical, Pablo yo creo que era un hombre radical pero su manera de luchar contra situaciones así era otra, entonces creo que va más en el enfoque de regular lo que ya estaba, sin pensar si estaba bien o mal, pero sí de regular la relación principalmente como creyentes y él yo creo que sí lo veía de otra manera, tal vez no de acuerdo, no estaba de acuerdo, pero sí la veía de otra manera como dicen Gálatas 3, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer porque todos son uno en el Mesías, entonces yo creo que ese es el ideal al que debemos de aspirar como sociedad, no significa que el hombre deje de ser hombre o que el griego deje de ser griego o el judío deje de ser judío, sino que en el Mesías hay una relación de equidad y entonces eso no es sencillo y este pensamiento que les acabo de leer de Pablo, pues realmente es un pensamiento para esos días súper ultra revolucionario y aún para nuestros días ninguna sociedad lo ha logrado, o sea no hay ninguna sociedad que pueda decir esto, entonces realmente el planteamiento de la Biblia acerca de las relaciones humanas es sumamente sublime, es muy alto, entonces la Biblia es un libro de vida, no es un libro que busca como una religión, y bueno pues si les decía, si pensáramos esta situación de la esclavitud, a veces nos quejamos o nos podríamos quejar como empleados, de que me quedé una hora extra y de que no me dan un buen equipo, pues cómo quieren que saque las cosas a tiempo, con este internet chafota o soy el que trabaja más, llego temprano y me voy tarde y así es como me compensan, ni mi cuadrito del empleado del mes, o sea, ahorita que están haciendo algunos home office, pues ya se ponen ellos mismos y se ponen sus cuadros de soy el empleado de aquí de mi casa, el número uno, digo pues qué bueno que aprovechen esa situación, de que estás en tu casa trabajando solo y ganas el premio cada mes, pero créanme que no quisiéramos vivir como en aquellos días, yo creo que sí también tenemos que hacer conciencia con esto de no esclavizarnos nosotros mismos a un trabajo, porque también eso es muy cierto, decían por ahí que en el último trabajo que al final de cuentas te van a terminar extrañando, pues vas a nacer en un empleo, porque pues simplemente si tú no estás te van a reemplazar con alguien más, entonces por eso es una cuestión de equilibrar las cosas. Bueno, vamos a leer lo que dice aquí, dice todos los que están bajo el yugo de esclavitud, entonces es un término, el término yugo recordemos que era esta pieza de madera pesada, generalmente pesada, así larga, que se ponía aquí sobre la cerviz o el cuello de los animales para que con ese peso inclinaran su cabeza y entonces pues empezaran a trabajar, empezaran a arar el campo, entonces la idea del yugo implicaba eso como sujeción, entonces dice los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina, fíjense cómo aún la persona que en el estatus social pudiera parecer el más insignificante, porque pues eso era un esclavo, el esclavo se encontraba en la parte más baja de toda la pirámide social, aún esa persona para Dios es un, digamos, es un elemento importante que juega y desempeña un papel clave para que el nombre de Dios lo pone aquí de este tamaño así, dice para que el nombre de Dios no sea blasfemado, o sea que en ese tiempo muchos esclavos sin duda se convirtieron, pero dice aquí tu testimonio, como se menciona muchas veces en esta carta, en esta carta se habla muchísimo del tema del testimonio, de cómo te ven los demás, de qué proyectas hacia los demás, entonces aquí en este caso si lo trasladamos a nuestros días, bueno pues como empleados, también podemos ser de tropiezo para los empleadores, para los compañeros de trabajo y entonces podemos ser la piedra de tropiezo para que otro diga no, gracias, o sea lo último que quiero saber es ir a tu congregación y tus cosas raras y andas en esto, yo bien que te conozco, porque a veces es cierto, o sea pues como dicen caras vemos, pecados no sabemos, pero ya en el trabajo nos terminan conociendo, el que llega tarde, el incumplido, el gruñón, el quién sabe cuál, o sea realmente también creo que el trabajo y la casa son los dos lugares en donde más realmente nos damos a conocer, entonces esto pone un peso sobre cada uno de nosotros, sí, la verdad es que sí, pero no tiene que ser un yugo pesado si realmente estamos comprometidos con Dios, o sea si somos personas íntegras, entonces no está hablando de ser perfectos, no está hablando de ser el empleado del mes cada mes, está hablando lo que dice aquí de cómo nos conducimos, en este caso por ejemplo con los amos, con el patrón, con el jefe, a lo mejor el simple hecho de cómo nos conducimos con ellos ya es una causa positiva para que otros vean que eres diferente, porque cuál es generalmente la regla en los trabajos de cómo se habla con el superior, cómo se habla del jefe generalmente, pues como que mal, como que quejas, como que inconformidades, como que generalmente es así, hay mucha gente que prefiere no ser patrón, o sea prefiere no ser jefe porque dicen, ay no que flojera, o sea voy a ganar lo mismo y luego me voy a echar de contra a todos estos, no, no, mejor sabes qué, aquí me quedo. Entonces bueno, pues de poco nos puede servir ser un erudito en la Torah, si como empleados somos ahora sí que de lo peor, y no se refiere, les digo una vez más, tanto al tema de la competencia, sino se refiere al tema de nuestro testimonio y ahí sí no podemos poner pretextos, porque bueno, pues si no se nos da ciertas cuestiones, bueno, pues ya a lo mejor así no somos muy hábiles, pues ya ni modo, pero lo que sí podemos cambiar definitivamente es nuestra actitud y la manera en la que nos conducimos. Y qué difícil es lo que dice aquí Pablo, porque dice, tengan a sus amos por dignos de todo honor, entonces les digo una vez más, o sea, pensando en aquellos días, pues seguramente no todos los amos eran dignos, así como de todo honor, tener que honrar a un amo así mala onda, cruel, tirano, o sea, híjole, qué prueba tan fuerte, porque ahí no era así de, pues sabes que me voy últimamente, aunque me vaya a vender ahí cacahuates al semáforo, pues pero libre, como el viento, a mí nadie aquí ya me ordena. Pero imagínate estar en un lugar en el que dices, aquí naciste y aquí te vas a morir, o sea, esta es tu chamba forever and ever, no esperes prestaciones, no esperes tu fondo de ahorro, no hay utilidades, no hay jubilación, no, pues que estoy juntando mis puntos para construir mi casa ahí en Infonavit, o sea, no hay nada de eso. Y además de todo dice, pues mejor cámbiale, porque Dios te llama incluso a este punto, a tomarlo como digno de todo honor. Entonces, uf, qué nivel de verdad, o sea, ser creyente es una cuestión seria, es una… hay que ser profesionales para ser creyentes de verdad. Y ahora, fíjense, si esto lo trasladamos en otro sentido práctico, como digo, nuestro trabajo, por supuesto, en donde quiera que tú trabajes, pero también, por supuesto, en un sentido, vamos a llamarlo más así, espiritual, Yeshua, ¿se acuerdan qué él dijo? Dijo, llevad mi yugo sobre vosotros, o sea, también, ¿qué significa? Que el Mesías dice, ¿sabes qué? También tú tienes un yugo que llevar. Bueno, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo les haré descansar, llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Yo creo que esa es la clave. Si somos mansos y humildes de corazón, yo creo que lo demás es fácil. Muchas veces no somos capaces de honrar a otro, muchas veces nos cuesta más trabajo y nos quejamos más, porque realmente traemos un ahí, digamos así, un espíritu de rebeldía y como de ser medio belicosos y contenciosos, y el quejumbroso, y luego luego el arma pleitos. Entonces, a veces tenemos que decir, ¿sabes qué? Ya cámbiale, o sea, ya bájale, ya aprende a ser manso, aprende a ser humilde, ponte el yugo del Mesías. Dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, wow, ahora también somos esclavos de alguien más. Por si no lo sabías, si tú te creías dueño de ti mismo, a mí no me esclaviza más que mi mujer, pero con mi permiso, pues somos siervos de Yeshúa, somos sus esclavos, porque así se presenta Pablo, ¿se acuerdan? Dice, siervo del Mesías, que es la palabra doulos, que significa eso, significa esclavo, esa palabra también implica un esclavo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, pues una gran diferencia. La diferencia es que el yugo del Mesías, como él dijo, es fácil, su carga es ligera y hallaremos descanso para nuestras almas. Pero, si esto aplica en el plano humano de tenerlo por digno de honor, ¿cuánto más al Mesías? Hay gente que se pone la camiseta, digámoslo así, de la empresa, y pues no te gusta a veces que hablen mal de tu empresa o que hablen mal de… o sea, como digas, pues me pagan poco, pero me pagan, así que a mí no me empiezan a hablar mal de que no sé cuál, de tal o tal empresa, y no sé qué. Y digo, y la verdad, pues sí, o sea, sí es cierto, y creo que también es una actitud correcta, ¿no? Entonces, pues cuánto más nos debería, ahora sí que de doler o de indignar cuando hablaran mal de nuestro amo, de nuestro Mesías, de nuestro rey, ¿sí? Dice el verso 2, y los que tienen amos creyentes, fíjense, dos situaciones, ¿sí? Amo inconverso, o te podía tocar, no digamos que la suerte, sino la bendición, de que el amo que te tocará fuera creyente, y aquí no te dice, ah, bueno, los que tengan amos creyentes, pues dijen que los liberen, o sea, no dice así, simplemente que dice, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sirvanles mejor por cuantos son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Uf, o sea que yo hubiera esperado, si hubiera sido de esclavo, que Pablo dijera, pues oren para que los liberen, pero pues no dice eso, dice, no los tengan en menos porque son hermanos, sino al contrario, sírvanles mejor. A lo mejor se lo encontraban ahí en la sinagoga y ya al ratito, pues ya lo andaban ahí tuteando y todo, ¿no? Dicen, no, espérame, o sea, pues sigue siendo tu amo, ¿ok? Entonces, a veces, tristemente, se los comento porque me lo han platicado algunos otros hermanos también precisamente, que han llegado al punto en que dicen, yo creo que prefiero contratar inconversos, ¿no? Así de plano, yo, ay, qué feo, ¿por qué? Dicen, pues es que como que caen en que, pues como somos hermanos y pues estamos ahí juntos, ahí nos vemos los domingos, entonces ya al ratito llegan el lunes a la chamba y no, pues que a platicar del servicio, ¿no? de que no, que la predica y que buenísima y que tocó mi corazón y que yo y que no sé qué tanto y que si la alabanza no sé cuál y que si el anuncio no sé cuál y que si el servicio quién sabe quién y que si no fue mengano y que si sotano y luego, no, pues vamos a orar y luego, pues quieren su tiempo de alabanza ahí mismo, ¿no? su mini tiempo y luego, no, pues que un devocional y luego ya nos vamos a poner a chambear, o sea, no, pues ya se fueron cuatro horas en lo que se deciden ahí ya quebró la empresa en tres días, entonces, pues no puede ser, o sea, en lugar de que dicen, en lugar de que los tengan como de, ¿sabes qué? pues si es un amo creyente, pues al contrario, sírvele mucho más, sírvele mucho mejor, ¿sí? Entonces, deberían, yo lo veo así, deberíamos de ser tal ejemplo que deberían de pelearse por contratar a personas creyentes, deberían de ser al revés, debería de ser una garantía que si una persona, oye, ¿tú qué crees? no, pues que reyes es hebreas, que guardo el Shabbat, ah, tú eres, ah, pues perfecto, o sea, como que muy de acuerdo, sé que eres una persona cumplida, comprometida, profesional, esforzada, honesta, o sea, tantos aspectos que a lo mejor no se reflejan así, digamos, en el papel del currículum vitae, pero que finalmente, por supuesto, que son sumamente importantes, entonces, pues yo les pregunto aquí, ¿cómo se consideran como empleados? ¿qué calificación se darían? a ver, del 1 al 10, honestamente, ¿qué número se dan? a ver, contesten con sinceridad, también los que están ahí en su casa desayunando, no se hagan, a ver, si fueran un producto de Amazon, ¿qué opiniones recibirían ahí? ¿cuántas estrellas se pondrían? así de, ay, así de advertencia con este cuate, así de, no se les vaya a ocurrir contratarlo, así de, por ninguna razón, ¿no? pues miren, aquí ya se pusieron un 7, ¿no? aquí ya, honestamente, dijeron, yo me pongo un 7, ¿ok? a ver, ¿quién más? ¿quién más o quién menos? tampoco sean, tampoco sean falsos, tampoco tengan falsa modestia, sino, honestamente, ¿qué calificación se dan? no está su jefe conectado, así que, pues no, no se preocupe, ¿no? no pasa nada, no pasa nada, ¿no? aquí uno se ponen 8, acá otros dicen que 9.9, porque si no ya sería vanidad, 9.2, ándale, uno se ponen hasta 10, no, pues ese ya está contratado, ¿eh? híjole, pues hay, algunos ya le andan subiendo el promedio, 10, ándale, este 10, pues ese es un empleado ejemplar, empleado ejemplar, no es como se sienten, es como realmente digan, creo que realmente esto, ¿no? Otros se ponen 7, bueno, pues ahí anda, ahí anda como que el promedio entre el, entre el 7, el 8 más o menos, yo creo que andará por ahí el promedio, ¿no? Pues bueno, yo te dejo esta pregunta, ahora sí que para reflexionar, y a lo mejor, ya cuando lo piensas seriamente, dices, con razón no me han dado, el título del empleado del año, ¿no? Así, con razón no me han ascendido, con razón no sé, pero bueno, aquí dice, Elaine dice, pues yo soy la patrona, ¿no? Yo soy la jefa, bueno, pues está bien, no me pasa nada, finalmente tenemos también, a quién servir aún como jefes, porque a veces nuestros clientes, son nuestros jefes, digámoslo así, entonces, bueno, pues también, tenemos que calificarnos en ese sentido, a lo mejor yo soy acá el master of masters, ¿no? El dueño de todos, así, ¿no? El patrón, señor, don patrón, ¿no? Me besan los pies cuando llego, pero, pero, de todas maneras, muchas veces, muchas veces, pues los clientes, les digo una vez más, son los que califican, ¿no? Y pues a veces son como que los que terminen mandando, a veces dicen, yo soy dueño, sí, pero te habla el cliente y tienes que estar en cinco minutos, entonces, pues, wow, ajá. Bien, pues vamos a seguir, vamos al verso tres, ya, ya dejamos ahí la pregunta al aire, en la reflexión de cada uno, a ver qué tanto nos, qué tanto nos calificamos, y, bueno, no importa en dónde estés, digo, ya solamente que seas diez, pero, si no es así, eh, si no es así, pues hay que echarle ganas, hay que esforzarnos, hay que esmerarnos, para subir ese nivel de compromiso, y de hacer las cosas mucho mejor, ¿ok? Ahora, fíjense, viene otra serie, digamos, de consejos, de mandamientos, que Pablo le da, y que por supuesto, que nos van a servir a ti y a mí, no es una cuestión exclusiva, de ciertos ministerios, o de aquel que predica, dice aquí, fíjense, dice el verso tres, dice, si alguno enseña otra cosa, y no se conforma a las sanas palabras, de nuestro Adón Yeshua, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas, necias de hombres, corruptos de entendimiento, y privados de la verdad, que toman la piedad, como fuente de ganancia, apártate de los tales, o sea, el consejo aquí de acciones, el call to action es, apártate de esa gente, o sea, no le andes buscando con ellos, apártate de estos, huye de ahí, vete de esos, apártate de estas personas, porque vamos a ver que esto es como un proceso, fíjense, de alguna manera lo podríamos ver así como un proceso, dice que hacen, estas personas, dice, enseñan otra cosa, a qué se refiere con otra cosa, y no es así como que hay una cosa rara, bueno, si rara, en qué sentido, otra cosa ajena a la palabra, otra cosa extraña, otra cosa que no va conforme a la palabra, por eso dice también, no se conforman a las sanas palabras de nuestro Señor Yeshua, o sea, digámoslo así, la Torah tiene un molde, las palabras de Yeshua son parte de ese molde, y dice, hay doctrinas, hay enseñanzas, que no se adaptan a ese molde, y lo que quieren hacer es al revés, entonces, pues como no puedo adaptar mi doctrina a la Torah, pues ahora adapto a la Torah a mi enseñanza, o sea, como que a veces se parte al revés, yo quiero enseñarte algo, pero pues como te lo digo, ah bueno, pues voy a agarrar ahí ciertos versículos, los amoldo a la de fuerza, y ya, pues como que lo empaco, es como esas piezas de rompecabezas, que en realidad no van, pero que si le das así con el este, pues ya se pone, mira si entró, pues si entró, si lograste meter la pieza en el rompecabezas, pero no es la pieza adecuada, entonces, hay doctrinas así, que ahora sí, que a base de martillazos, pues las moldean, moldean o moldean la Biblia, para que se adapten a lo que quieren que diga en realidad, si, entonces, eso no es conformarse a las sanas palabras, nosotros y lo que enseñamos, nos debemos de adaptar a ese molde, debemos de tomar esa forma, si, porque así es lo que Dios, pues ha enseñado, lo que Dios nos ha mostrado, si, entonces las palabras de Yeshua, bueno, son parte, también los evangelios, por supuesto, que implican las palabras de Yeshua, pues es un mensaje, sí de salvación, pero es un mensaje de que, de servir a los demás, de guardar los mandamientos, del amor al prójimo, que Yeshua es el Mesías, en fin, entonces, pues hay un montón de enseñanzas acerca de Yeshua, que no van realmente acorde, a lo que dice la misma palabra, también dice aquí, que más enseñan, doctrinas, que no van acorde a la piedad, doctrinas que no son, que no es conforme a la piedad, o sea, no se conforman a la piedad, la piedad es un término que implica, como que te llevan a la reverencia a Dios, como una vida apegada a la escritura, entonces, como que se sabe, es que estas doctrinas, no van conforme a la piedad, no van conforme a la escritura, no te llevan a una vida, como de entrega a Dios, y si hay un mensaje que no lleva a eso, no tendríamos por qué, ahora sí que prestar oído a esas personas, bueno, ¿cómo son estas personas? fíjense qué características le encuentran, lo que dice Pablo, muy directo y muy claro, dice, para empezar está envanecido esta persona, o sea, esto anda presumiendo, y acá anda diciendo cosas, está envanecido, envanecido también tiene que ver el término en hebreo, como algo que estuviera inflado, ¿no? así, entonces está inflado, es un globote ahí, que anda ahí, este volando, y le picas y se revienta, ¿no? Y a veces así hay doctrinas, que se construyen así, ¿no? Así como es un globote, pero nada más le pinchas así con la palabra, y se revienta, y ya no queda nada, entonces dice, bueno, estas personas están envanecidas, y luego además dice, no saben nada, o sea, en el fondo ni saben, o sea, en el fondo ni conocen bien la escritura, ni conocen bien de lo que dicen, y ya te andan descubriendo, así casi, casi, qué pasó antes de la caída de Danón, visto así de, lo que verdaderamente pasó en el jardín de la identidad, ay, lo que verdaderamente, o sea, estabas ahí, lo grabaste, quién te lo platicó, o sea, como que, bueno, dice, delira acerca de cuestiones, ¿no? Está chistoso este término, porque delirar es, no sé si han visto a alguien delirar, ¿o les ha tocado a alguien que esté delirando? Bueno, yo un día le dije a mi esposa, porque a mí me llega a pasar, cuando me da fiebre muy alta, yo antes de casarme le dije, si empiezo a delirar, no te vayas a asustar, entonces empiezas así como, no precisamente hablar en lenguas así, de esas raras, pero empiezas así como que hablar, y hablar, y hablar, entonces empiezas a delirar, ¿no? Entonces delirar es, tiene que ver como que andas imaginando, y habla, y habla acá de revelaciones, dice, así andan esa gente, andan delirando, ¿sí? este, acerca de cuestiones, y de contiendas de palabras, o sea, al final, estar contendiendo, y discutiendo, y peleando, y esto de verdad que es tan tangible, en las redes sociales, o sea, esto es como muy evidente, ahora, o sea, en esa época, como que pues a lo mejor había grupitos, sobre todo porque pues estas cuestiones de las, discusiones muy, muy del estilo griego, que se reunían, y empezaban a discutir unos y otros, y luego ya cada quien se iba, ¿no? Pues eso, eso que sucedía en la época de Pablo, pues hoy sería como las redes sociales, ¿no? O sea, alguien sube un video así polémico, de quién sabe qué cuestión, y entonces empieza la discusión, y empieza, ¿no? Y hasta gente que pone así de, abro la discusión, ¿no? Abro el debate, y quién sabe qué, Y empiezan a saber, y dicen, ¿sí? ¿Han visto eso? Entonces, abro el debate, y empiezo con esto, y así como si esta cuestión, y pues ya empieza, y entonces dicen, deliran de cuestiones, nada saben, están envanecidos, dicen, nada más, dice, están defendiendo sus locuras, contienda de palabras, privados de la verdad, o sea, realmente están apartados, de lo que dice la escritura, ¿no? Porque la verdad es la Torah, Yeshua dijo, santificalos en tu verdad, tu palabra es verdad, entonces, la verdad es la escritura, es la Torah misma, y se están privados de eso, y ya como remate, al final esta gente que dice, toman la piedad, como fuente de ganancia, o sea, al final se convierte en un business, en una cuestión de hacer negocio, de manejar así como que, cuestiones entre medio esotéricas, emocionales, y así, muy de así, con todo esto, esta cuestión, y nada más es al final, dinero en sí, ajá. ¿Qué termina produciendo eso, en la gente, en quien escucha, en los que se involucran en eso, ¿qué dice ahí? envidias, ¿sí? pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas, ¿sí? todo eso es lo que trae, estas cuestiones, disputas necias, de hombres corruptos, de entendimiento, entonces, definitivamente, dice Pablo, aléjate de eso, yo te lo digo, a ti y a mí, alejémonos de estas cuestiones, a lo mejor no te lo vas a topar, en la esquina, ni estén ahí al lado, pero cuando nos involucramos en cuestiones así, en redes sociales, la verdad es que no es el mejor escenario para esta cuestión, no es el mejor lugar como para meterte a esto, entonces, sí a veces hay que analizar lo que estamos leyendo, viendo, escuchando, y no perder nuestro tiempo, y decir, ¿sabes qué? será mi cuate ahí, pero mejor lo doy de baja en el Facebook, le doy ahí el no seguir o el no sé qué, y ya, o sea, porque definitivamente no trae bendición, no va a ser un tiempo que sea bien aprovechado para tu vida, entonces, y qué triste es, porque al final todo termina en esta cuestión, que es a lo que dicen, o sea, todo este disfraz y toda esta cuestión va para, al finalmente, sacar gente, para sacar dinero de la gente, entonces, por unos lados la gente se termina apartando, por otro lado la gente termina sin dinero, ¿sí? y terminan demostrando esa gente al final que ni sabe nada, o sea, que realmente, pues, ahora sí que de la Torah realmente no se habían metido a estudiar, entonces, el consejo para Timoteo y para todos nosotros es, aléjate de esas personas, apártate de ellas, no pierdas tu tiempo, tu tiempo es muy valioso, si algo no es renovable en este mundo es el tiempo, ¿no? entonces, prácticamente, pues, yo creo que todo lo demás tiene, este, reemplazo, tiene manera de reponerse, ¿no? este, pero, pues, el tiempo no vuelve. Y, bueno, ¿qué más dice ahí en el verso 6? fíjense, ligado a lo último que dice, que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de esos, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, entonces, ¿por qué esta gente empieza estas cuestiones muchas veces, estos grupos, o estas enseñanzas, o estas así, porque no están contentos, digamos, con lo que tienen y entonces, pues, a ver de dónde saco dinero, la religión es un gran business, ¿no? esa es la realidad, la verdad es que la religión es un súper negocio, ¿sí? es un súper negocio de los más lucrativos que puede haber, entonces, hay gente que dice, ¿qué haré? ¿seré secuestrador o seré pastor? No, mejor me meto de pastor, ¿está menos peligroso? ¿no? Entonces, no puede ser, ¿no? Tenemos que, que examinar muy a detalle, pero fíjense, primero lo que nos muestra Pablo, dice, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar, así que teniendo sustento y abrigo y abrigo estemos contentos con esto, ¿sí? Así que, llevar una vida piadosa es muy bueno, pero una vida con contentamiento es todavía mejor, entonces, podemos ser, pues aquí darnos la de muy piadosos, muy religiosos, muy madre Teresa de Calcuta, muy no sé qué monje, quién sabe cuál, lo que sea, pero definitivamente, a lo mejor, muy en el fondo no estamos contentos, entonces, cuando no estamos contentos sirviendo al Eterno o en el ministerio, lo mejor es salirnos, o sea, la verdad, porque puedes caer justamente en esto, en decir, no, pues es que me falta esto, me falta el otro, entonces, todo el tiempo estarse quejando y quejando y quejando y quejando de que no, pues es que todo el mundo tiene supercarro y pues yo he sido con mi carro de hace 10 años y que no sé qué, y que ya le quiero ampliar la cajuela y no se puede y quién sabe cuántas cosas, entonces, dice, ¿sabes qué? Si es así, mejor salte, porque no vas a servir a Dios con alegría, porque todo el tiempo vas a estar así, entonces, si dice aquí, esa es una gran ganancia, de verdad, tener una vida con contentamiento, acompañada de contentamiento, es una de las bendiciones más grandes que podemos tener, recordemos un poquito la historia del mismo pueblo de Israel cuando salió de Egipto, o sea, Dios lo saca de Egipto, ahí hay varios pasajes, por ejemplo, en Éxodo 6, donde dice que Dios vio o escuchó, bueno, de alguna manera así como los sufrimientos que subió hasta el clamor de su pueblo, o sea, ya no aguantaban más, o sea, ya era una situación así súper drástica, ahí en el Talmud se mencionan pues muchísimas así como sufrimientos terribles que vivían, bueno, estaban matando a los niños, literal, los estaban arrojando al río, o sea, una situación así horrible, o sea, de que ya no podemos más, o sea, no podemos vivir más de esta manera y Dios los escucha y Dios los saca de toda esa vida horrenda, desastrosa, terrible de la esclavitud, los lleva, sí los lleva a un desierto, pero finalmente este caminar del desierto fue, bueno, había una nube que los protegía, que los resguardaba del calor, una columna de fuego que los protegía también, estaban siendo guiados por uno de los, pues ahora sí que líderes más importantes que pudo haber existido, Moisés, les daba agua de la roca, les caía maná del cielo, o sea, que era así, ya quisiéramos que siguiera cayendo maná, por lo menos una vez a la semana para que, ahorrarnos las mujeres y luego no sé qué preparar, maná no hay problema, así que hay maná, entonces, pues era una vida así increíble, sin impuestos, sin renta, sin un montón de cosas, dice que el calzado no se envejecía, imagínense eso, los hombres quisiéramos eso, que los zapatos de las mujeres no se gastaran jamás y que no gastaran para los hijos, maravilloso así, pero si luego llegamos al libro de números, de verdad que cuál es el común denominador del libro de números, no nada más que hay un montón de números, de conteos, sino cuál es el común denominador del pueblo, qué empezó a pasar ahí, puras quejas, así quejas y quejas y quejas y quejas, no, ya el buzón de quejas de Moisés ya estaba así de repleto, ya regresaban los correos, ya no estaba llena la bandeja, ya llegó un momento que dijo me van a apedrear, ya me van a apedrear a mí, ya estaba temiendo por su propia vida de que ya las quejas subían a tal nivel de que ya veía que nada más se le quedaban viendo así como de, yo creo que se dormía así, no sé, pobre Moisés, qué difícil, muy complicado y Aaron también, o sea, horrible, horrible, entonces, cómo es posible, pero somos así, o sea, esa es la verdad, la verdad es que somos así, esa es nuestra tendencia, como dicen, la ley del rápido olvido, o sea, te olvidaste que un día eres un esclavo y ahora, como el patrón tiene carro y tú no, pues tú ya así te sientes con la exigencia de, cuando dices, oye, pues sí, muchos casos de la vida real, ahora sí que de la vida verdaderamente, de gente que la recogieron pues porque estaba mendigando en la calle y a lo mejor le dieron trabajo de algo y bueno, pues empezó a aprender un oficio o una actividad y al rato ya, pues casi que se quiere quedar con la casa y el patrón, o la patrona y dices, ah, qué pasó, espérame, o sea, como de, pues cálmate, o sea, no tenías nada y ahora resulta que te quejas de todo, entonces yo creo que también esto es una cuestión que como creyentes tenemos que madurar y que para mí esto es uno de los aspectos que denota mucho nuestra madurez espiritual, porque generalmente cómo son los niños, cómo son, la verdad, muchos jóvenes, no digo que todos, aquí hay unos jóvenes que tienen mucho contentamiento, pero generalmente cuando somos jóvenes siempre estamos queriendo y queriendo y más y esto y el otro y como adultos como que no se nos quita todo el chip, o sea, también queremos ya no juguetes de niños sino juguetes de grande, no, ah, pues que quiero que mi dron y que quiero mi nueva cámara y mi nuevo celular y mi nuevo, o sea, al final como dicen los juguetes solo cambian, pero siguen siendo igual, entonces que quieren que sus aceititos, que su blusa, que su esto, que su el otro, que su el otro, o sea, nada más cambian de forma, pero todo el tiempo vivimos en esta cuestión de insatisfacción y como yo les decía, bueno, yo no les decía, dice aquí Pablo también, como dices, teniendo sustento y abrigo, ¿qué implica el sustento y qué implica el abrigo? a ver qué es, no es un abrigo de mink, ¿qué es el sustento y qué es el abrigo? la comida y el abrigo en la casa ¿qué es el abrigo? Básicamente, lo podríamos decir en dos cosas, teniendo comida y un techo bajo tu cabeza, ya con eso tendríamos que estar satisfechos, pero no, y eso les pasa a veces hasta los recién casados, quieren poner su casa así en seis meses, quieren tener su pantalla, su sala de la mejor tienda departamental de la ciudad, obviamente un super internet, su Netflix, su no sé qué, o sea, como que en un estilo de vida dices, espérame, o sea, ajor tus papás lo hicieron en 20 años y tú lo quieres hacer en 20 meses, pues digo, ojalá si puedas, pero no es tan fácil, ¿no? Entonces, realmente lo que plantea Pablo es una cuestión muy, como, muy evidente de nuestra espiritualidad, a lo mejor esto no se parece ser tan espiritual, a veces podemos juzgar a alguien porque pues ora mucho, sabe mucho, predica muy bien o lo que sea, pero en estos aspectos también conocemos la espiritualidad que tenemos, como les decía por ahí, dicen que un cristiano, un creyente realmente carnal es alguien que siempre está insatisfecho materialmente, o sea, siempre quiere más y siempre quiere más, pero espiritualmente como que dicen, no, pues ya con una vez a la semana, pues ya con eso tengo, o sea, como que no, pues ahí voy bien, o sea, como que espiritualmente me siento bien, me siento muy bien, así con mucha paz, pero cuando va a la tienda anda así viendo, no, pues a ver, en tres quincenas, en tres quincenas, aquí sí lo saco, lo saco a pagos, a ver cómo le hacemos, nos apretamos el cinturón y el tarjetazo y así, entonces, todo el tiempo vivimos en una insatisfacción constante y que tenía un esclavo, por cierto, ¿qué creen que tenía un esclavo? ¿con qué contaba un esclavo? Solo un techo y con su comida, no, eso sí era, eso sí era su, dice que solo tenía su cadena, no, no, realmente si era una obligación, ahí sí, era una obligación del amo darle techo y comida, o sea, sustento y abrigo, eso sí, como el de la cárcel, o sea, aunque sea el peor prisionero, pues le tienen que dar de comer, pero es que este, pues ni modo, pues denle ahí lo que sea que le toque, pero le tienen que dar de comer y le tienen que dar de comer diario, ajá, y pues no sé si tres veces al día, no me acuerdo si tres veces al día, pero le tienen que dar de comer y pues también tienen que tener un techo, o sea, no hay de otra, entonces qué curioso, porque hablaba acerca de la esclavitud y eso era justamente lo que tenía un esclavo, únicamente, sustento y abrigo, ajá, entonces yo les había hablado de esta idea de la filosofía de la dona que me compartieron en alguna ocasión a mí, que decíamos que la dona es, la dona es un pan muy rico, ajá, para los que nos gustan las donas, no lo voy a negar, no lo voy a negar, sí me encantan las donas, pero ya le bajamos mucho, me estoy aguantando para Hanukkah, ok, entonces la dona es un pan que tiene un hoyo, básicamente es eso, es un pan con un hoyo, entonces si tú te enfocaras únicamente en el hoyo, en decir, oiga, eso está incompleto, o sea, como que siento un hueco, el hueco que sientes ahí, el hueco de la dona, pues a lo mejor no la disfrutarías como deberías, porque dices, me están robando, esto es como el 15% del pan, o sea, hágame 15% de descuento, o sea, no se me hace justo, quién la inventó o por qué es así, pues póngale ahí un tapón o algo, no sé qué, o sea, como que le falta, le falta, le falta, le falta, entonces, como que si siempre nos enfocamos, es lo que dice la filosofía, esta idea, si te enfocas en ver el hoyo de la dona, pues nunca vas a estar satisfecho y eso también implica que en la vida siempre hay carencia, siempre hay algo que lo hace incompleto, siempre hay algo que es el hoyo, ¿me explico? Entonces, ya deja de ver el hoyo y pues ya cómete la dona y ya disfrútela, o sea, ya no lo veas de esa manera, ¿no? pero yo creo que como, ahora sí que como adultos, los que sean adultos, los que ya tengan más de 18 años o 21 años, según sea el caso de tu país, pues realmente tenemos que poner el ejemplo de esto, ¿sí? Entonces, a veces hay que diferenciar entre lo que es necesario, entre una necesidad y un deseo, ¿cuál será la diferencia? Bueno, pues dicen aquí, el deseo es algo que no es imprescindible, la necesidad es básicamente eso, se refiere a las cosas imprescindibles para vivir, ¿no? O sea, todos necesitamos tomar agua, todos necesitamos líquidos para vivir, pero no necesitas a fuerza una Pepsi o un café del Starbucks, o sea, eso ya es más como enfocado hacia el de, bueno, es que se me antoja, ¿no? Eso ya es más el deseo, exactamente, ¿ok? Y el deseo más bien se centra en lo que te gustaría tener, pero no es una necesidad básica, no es algo imprescindible, a lo mejor ahí hay un punto intermedio, ajá, que le llaman ligeramente necesario, ¿no? ¿Qué es lo ligeramente necesario? No sé, por ejemplo, ahora que se ha suscitado esta cuestión del home office, de trabajar en casa o de la escuela también en casa, ¿no? Bueno, a lo mejor tienes una conexión a internet, pero si hay muchos equipos conectados, a lo mejor, digamos, ligera necesidad es, pues tener un internet más rápido, ¿no? A lo mejor, o simple y sencillamente a lo mejor se convierte en una necesidad porque si no, no trabajas, o sea, así de simple, o sea, si no lo tienes, no puedes trabajar, entonces, bueno, no es que puedes vivir sin internet, sí, pero se convierte en una necesidad cuando lo necesitas para realmente llevar a cabo una labor que implica el sustento, ¿sí me doy a entender? ¿sí? Entonces, sí, como dicen aquí, una compra útil es cuando realmente compras lo que necesitas primeramente, ¿cuál es la problemática de esto? que generalmente primero buscamos saciar el deseo y ya después la necesidad, o sea, estamos ahora sí que a la inversa en muchos aspectos, entonces, pues bueno, aquí también tenemos que plantearnos y darnos cuenta, bueno, yo te diría ¿qué necesitas para ser como, a lo mejor no feliz, pero para tener contentamiento? No sé si ustedes han escuchado esta idea del dream chart, o como le llaman, bueno, sí, dream chart, o sea, como tabla de sueños, o algo así, en donde te dicen, bueno, pues te das de cuenta que tengas ahí tu hoja, y bueno, en mis tiempos era de recorte en una revista, no cosas, pero ya los puedes buscar y pones las imágenes, yo, hace muchísimos años me tocó hacer esa actividad y aunque no lo crean, o sea, ya no la tengo, no sé de dónde algún se perdió, pero la recuerdo y recuerdo que muchísimas cosas de las que yo puse se han cumplido, o sea, muchas cosas, así, a lo mejor pasaron muchos años en algunos casos, pero se dieron y tú dirías, bueno, si ya prácticamente todo lo que tengo aquí en mi dream chart ya se dio, pues ya, o sea, ya me podría morir, pero siempre hay cosas que siguen y siguen y siguen, entonces dices, ah, cómo es posible, ahorita podría hacer otro y ya cuando se muere, podrías hacer otro y otro y otro, entonces dices, qué es lo que está mal, lo que está mal es que, pues, no tenemos contentamiento, como dice la misma palabra, el ojo del hombre jamás se sacia, o diríamos en términos mexicanos, no tenemos llenadera, o sea, no tenemos llenadera, o sea, no tenemos manera de realmente a veces quedar saciados, o sea, yo les decía este ejemplo muy curioso de, tú puedes ir al cine y ver así la mejor película de lo mejor que sientes, y digo, no, esta es mi mejor película, ya no necesito ir nunca más al cine, ya no necesito ver ni una película más, porque ya con esta película que vi ya quedé, hasta el tope quedó mi satisfacción, ¿no? O, ¿sabes que esta canción está tan impresionante, esta canción es tan buena, es mi canción favorita, la podré escuchar mil veces, ya no necesito escuchar ninguna canción más, no es cierto, o sea, ya al ratito, ya, cámbiale, así eso ya pasó de moda, entonces otra, 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 otra película, otro esto, otra tele, otro radio, otro, todo, otro carro, otro celular, o sea, ¿quién quisiera tener el mismo celular hoy dentro de diez años? que digas, mira, aquí tengo tu iPhone versión número uno, ¿no? Así de wow, ¿no? Así, o sea, dices, no hombre, qué increíble, ¿no? Eso que le llamaban así de tipo ladrillito, ¿no? De eso no que así de, pero te incluye el juego de la víbora, ¿no? Y entonces con eso, no hombre, no vas a ser feliz toda la vida, no, o sea, tenemos que cambiar, o sea, tenemos que realmente producir un cambio interno, tenemos que tomar conciencia de esto y buscar las cosas espirituales, porque si no, nos vamos a estar así como en una carrera y como dice Pablo, además aquí como remate dice, nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar, como aquel hombre que dijo Yeshua, que dijo, ahora sí, sáciate alma, ¿no? Ya así tiró sus graneros y hizo unas, yo creo que así como, me imagino, megabodegas y todo así ya, dijo, ahora sí me va a dar la megavida, dijo necio, o sea, ay, no sabes que hoy viene a pedir tu alma y todo eso, ¿qué? o sea, todo esto que hiciste ¿para quién va a ser? Entonces, pues no sé si usted se ha puesto a pensar en esto, o sea, ¿con qué te gustaría que te enterraran? ¿no? ¿o qué te llevarías de este mundo? Así como Dante Alighieri ahí en la historia esta de la divina comedia que iba pasando y que no sé, los, por ejemplo, creo que eran los aztecas, ¿no? que creían que la gente, por ejemplo, el famoso itacate, no sé si han escuchado esta frase, bueno, en México el itacate era cuando alguien se lleva algo de la comida de lo que quedó, ¿no? Entonces el itacate era una idea de que cuando fueras pasando a diferentes como ámbitos espirituales, se iba llevando eso, como ofrendas, y esa era mucha idea en Egipto y en otros lugares, por eso los sepultaban así que con comida y que hay gente que hasta con perros, o sea, para que los guiara y los acompañara así en el camino. Entonces, ¿ustedes qué se llevarían de este mundo? Si se pueden decir, ¿con qué los sepultarían? ¿Qué dirías? No, pues yo con mi iPhone, ¿no? Así aquí, así abrazado, aquí en el pecho, aquí en el corazón, ¿no? Y con mi cuenta de Facebook, con mi cuenta de Facebook abierta, ¿no? Para que, para que mi último post sea así, ¿no? Viéndome así un selfie en el ataúd, ¿no? Así, o sea, no sé si tu computadora, ¿no? Porque todo el día en la computadora ya así, este, tu título, o este, tu perro, no sé, o sea, no nos vamos a llevar absolutamente nada. Por ejemplo, en el judaísmo se acostumbra a sepultar a las personas con ropa que no tenga bolsas, que no tenga bolsas, este, en el pantalón o en las camisas o así, ¿y cuál creen que es la idea? Justamente esa, ¿no? O sea, ¿para qué quieres las bolsas? ¿Para qué son las bolsas generalmente? Pues para guardar, pero cuando ya estás muerto, pues, ¿para qué le pones un muerto pantalón con bolsas, no? O sea, no va a llevarse nada, no va a llevarse nada, ¿sabes? Entonces, este, no podemos llevarnos nada, así como nacimos, así nos vamos a ir, ¿no? Y ahora sí que va a ser el mismo hoyo del rico que del pobre, ¿no? Así como los ricos no nacen con smoking, ¿no? Ni los pobres tampoco, este, pueden sacar nada, ni los ricos ni los pobres, o sea, ¿realmente qué nos vamos a llevar? Como dicen, bueno, pues simplemente, más bien no es lo que te llevas, es lo que dejas, ¿sí? Y lo que dejas y lo que podemos dejar, además de ese testimonio, es realmente, digámoslo así, o lo que tal vez si nos pudiéramos llevar, podremos decirlo, sería lo que hicimos por los demás, ¿no? lo que realmente pudimos influenciar o pudimos impactar en la vida de otros, creo que eso es lo que yo personalmente considero que es lo único que podría decir que nos llevamos, de ahí en fuera no nos llevamos nada, sí, experiencias, sí, sabiduría, pues sí, nuestras vivencias, por supuesto que se van, pero es algo tuyo, ¿no? Pero, pero digamos como diciendo que llegas ahí como en los, como en los dibujitos, ¿no? Que llega a este, a persona al cielo, a la puerta le toca ahí a Pedro, ¿no? Y ya le abre Pedro, ¿no? Así como de, hola, bienvenido, ¿no? ¿Qué cosas traes aquí, o sea, o qué trae, ¿no? Pues lo único que traigo es la vida de las personas a las que pude impactar, entonces es eso. Entonces, pues yo te invito a que realmente reflexionemos, que el Eterno que el Eterno nos ayude y que tengamos la disposición de dejar de ver el hoyo de la dona y de mirar la vida como es y de disfrutarla como es, ¿sí? Y que seamos conscientes de, pues de esto, de este materialismo que traemos, de esta avaricia que traemos y hoy, híjole, es que el mundo está tremendo, ¿no? O sea, hoy el mundo está muy fuerte, ¿no? O sea, no recuerdo ahorita qué cantidad, por ejemplo, de productos se venden, por ejemplo, solo en Amazon, ¿no? O sea, es así como un catálogo infinito casi casi, ¿no? O sea, lo que tú te imagines casi casi está a la venta. Entonces, eso nos habla de este mundo materialista y no nada más una cuestión comercial, sino realmente enfocada a una vida material, a una vida que solo se centra en las cosas materiales y que lo único que trae es un vacío increíble, ¿no? Es un consumismo ahora sí que devorador. Y bueno, pues dice aquí, dice aquí Pablo, fíjense, además en el verso 9, dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores, además, ni terminaron ricos o a lo mejor si terminaron ricos, pero terminaron traspasados de dolores. Entonces, dice, de pronto alguien se da cuenta que se puede hacer rico y como dice aquí, si lo vemos en la misma idea de la piedad acompañada de contentamiento, de los que predican por dinero, pues a lo mejor puede ser el caso de mucha gente que se ha hecho rica pues justamente así, poniendo una iglesia y uno más grande y luego más grande y luego más grande y ya están en un estadio al ratito o así y bueno, son unas cantidades enormes de dinero, a veces lo peor que le puede pasar a un pastor es que el ministerio prospere tan rápido que pues entonces ahora sí que pierda la humildad o pierda la sencillez o llega a pasar gente que vivió ciertas carencias porque también es real, también seguramente has visto algún caso así, gente muy humilde empezó de abajo y de repente empezó a tener muchísimo dinero, ya sea por el ministerio o por otra cuestión y entonces eso lo seduce y cae y se pierde esa persona pudiendo pues realmente haber sido un siervo literal, un siervo de Dios se cae en eso, ¿ustedes se acuerdan el caso de Balaam? Balaam el profeta, según los judíos Balaam era un profeta así al nivel prácticamente de Moisés o sea, era una persona así extraordinaria con muchísimos dones o sea, por eso lo buscaban, ¿se acuerdan ahí todo un poquito de la historia esta de Balaam? o sea, va y lo trae porque era alguien así como sobrenatural, era una persona extraordinaria en muchos sentidos pero ¿qué fue lo que le ganó? o sea, él sabía que no debía ir, él tenía una comunión con Dios, él tenía una, Dios trató de frenarlo, de frenarlo, de frenarlo hasta con la famosa burra, ¿no? Pero cuando, ahora sí que donde está el tesoro, donde está tu tesoro ahí está tu corazón y esa era la cuestión que Balaam no tenía, o sea, de haberse podido convertir en un Moisés 2, digámoslo así, se convirtió pues simplemente en lo que sabemos que fue, ¿no? un hombre codicioso, avaricioso, que al final eso fue lo que inclinó la balanza para acercarse a esa gente, para intentar, porque al final de cuentas, bueno, Dios lo revierte, pero vemos en el corazón de Balaam eso, de un profeta que se deja ir por la codicia, por la avaricia de este mundo, ¿se acuerdan los mismos hijos de Samuel? A lo mejor de este detalle no lo tenemos tan claro, pero en los hijos de Samuel, en primera de Samuel capítulo 8, se los voy a leer, aconteció que viendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel y el nombre de su hijo primogénito fue Joel y el nombre de su segundo Abías y eran jueces en Beershevá, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho, entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constituyonos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones, pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron danos un rey que nos juzgue y Samuel oró al eterno y bueno, pues ya después sigue toda esta cuestión, pero el detalle aquí es esto, Samuel fue un hombre sumamente entregado a Dios, una persona reconocida absolutamente por todos como ese líder espiritual, como ese ejemplo a seguir, lamentablemente sus hijos no siguieron ese camino y lamentablemente también los puso por jueces sobre Israel, a lo mejor por la cuestión de que bueno, son los hijos del pastor, pues métanlo a la alabanza a fuerza, así que chicos, eso suele darse también y eso yo creo que no tiene que ser, o sea, es otro tema, pero el punto aquí es que estos jóvenes dice que anduvieron, se volvieron tras la avaricia y se dejaron sobornar y permitieron el derecho, o sea, esta posición les permitía sacar bastante beneficio de esta situación y entonces de aquí el pueblo considera la idea de mejor nos vamos por un rey, o sea, que tan distinto hubiese sido la historia y bueno, yo sé que lo hubiera no existe, pero, que tan distinto hubiera sido la historia si los hijos de Samuel hubieran seguido los caminos de su padre, por lo menos uno, pero de aquí se fue de mal en peor, porque de aquí se fueron por un rey, pidieron a Saúl, en fin, todo lo que ya sabemos que dice que Samuel por eso se entristece también, no solo por sus hijos sino por lo que le pidieron porque sabían que eso no iba a resultar del todo bien, que no era pues como tendría que haber sido, pero la avaricia es el punto aquí del que menciona y volviendo aquí a Timoteo 6 dice el verso 10 porque raíz de todos los males es el amor al dinero el cual codiciando algunos extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores entonces bueno no quiere decir que el amor que diga que el dinero en sí mismo sea malo no dice esto aquí no dice que el dinero sea malo sino que el amor al dinero esa es la cuestión ¿dónde está tu corazón? ahora sí que ¿dónde está tu amor? donde esté tu amor donde esté tu corazón ahí por supuesto que va a estar tu tesoro entonces cuando nos enfocamos en una vida así lo único que vamos a tener es lo que dice aquí es muy probable que nos terminemos extraviando de la fe por eso dice Yeshua qué difícil es que un rico entre en el reino de los cielos no es imposible pero dice está complicado está complicado porque a veces para ser rico en muchos casos se necesita una gran ambición no sólo un gran esfuerzo sino a veces una gran ambición y pasar por encima de otra gente tener que ahí pues como quien dice irte por la tangente en la cuestión legal o sea muchas cuestiones que entran en juego tu fe tu aspecto tu conciencia tu moralidad en fin y ni hablar entonces el amor al dinero híjole pues se acuerdan también por ejemplo el caso de Giesi Giesi el siervo de Eliseo Eliseo le dice a Anamán que vaya y que se lave y que se purifique siete veces en el río y pues ya va este obedece lo que sea y pues agradecido le quiere entregar que unas prendas y que esto y que el otro y así y le dijo no, no, no ¿sabes qué? pues no y el siervo lo oye y dice no, pues esta oportunidad no se me da todos los días o sea no te pases con esta me jubilo o sea así como de pues aquí el sueldo de siervo de profeta no está como muy bueno ahorita ¿no? o sea estamos viviendo tiempos difíciles pues yo de aquí agarro mi agosto mi, ¿no? llegó la navidad antes del tiempo venga de bueno, la navidad no llego Hanuk antes de llegar los regalos de Hanuk antes o sea que yo no voy a desaprovechar así como de pues si tú no quieres yo no tengo problema ¿no? el dinero no hace la felicidad pero bien que ayuda entonces se fue Giesi alcanzó este del carro ¿qué cree? que dijo mi patrón que siempre sí y pues otro ah pues qué raro bueno pues órale va y o sea era tanto que le mandó una guardia de dinero y este que se lo mete acá en su bodeguita o en su no sé dónde tenía su escondidero y que le dijo no estaba yo ahí o sea te ganó esto ¿cómo es posible? o sea el siervo de un profeta que tendría que haberlo digamos pues como que si lo piensas en la lógica y en lo que algunos consideran Giesi debió de haber tomado después la estafeta de Eliseo o sea Eliseo tomó la estafeta de Elías Giesi debió de haber tomado la estafeta de Eliseo pero la avaricia le ganó y ahí lo trono así que esto es uno de los grandes tropiezos de un ministro de un rabino de mucha gente de buscar la riqueza como el fin entonces el dinero es una gran bendición cuando es usado para propósitos divinos el dinero debe ser un siervo y no un amo entonces debemos realmente de una vez más reconsiderar estas cuestiones materiales en nuestra vida porque si no se convierte en un ciclo y estamos como en la carrera de la rata o persiguiendo ahí la zanahoria y persiguiendo y persiguiendo y persiguiendo y persiguiendo y una vez más les digo no vamos a tener satisfacción nunca realmente nunca porque dicen por ahí el dinero nunca alcanza o sea no es que no alcance sino más bien es que no estamos satisfechos más bien porque lo que tú ganas seguramente para otro diría no hombre si yo ganara eso o sea si yo ganara eso no ya o sea yo ya estaría súper tranquilo estaría súper feliz o sea yo estaría así pero nosotros pensamos si yo ganara lo que ese de adelante gana yo de verdad ahí sí ya me quedo ya tranquilo o sea ya con eso me conformo pero ese que está ahí dice pero es el con el que está ahí arriba y el que está arriba y el que está arriba y el que está arriba o sea hay gente que es multimillonaria ¿no? multimillonaria y aún así sigue trabajando y aún así si se le cae un billete de dólar o se encuentra un billete de dólar en la calle lo levanta ¿no? o sea como que dice bueno pues o sea sigue y sigue y sigue esto no se detiene entonces tenemos que despojarnos realmente de eso morir a nosotros mismos ese concepto esta idea que dice Yeshua implica también eso implica que eres capaz de despojarte de estos aspectos de nuestra carnalidad y de nuestra vida pues centrada en el materialismo ¿sí? bueno pues dice dice ahora en el verso 11 primera de Timoteo capítulo 6 verso 11 dice más tú oh hombre de Dios así lo ve también Pablo a Timoteo dice más tú hombre de Dios huye de estas cosas hace rato le dijo apártate ¿te acuerdas? apártate de estas personas pero aquí ya de plano le dice mira huye de esto o sea huye de la avaricia huye de esta cuestión de buscar el dinero como el fin ten mucho cuidado porque muchos ministerios muchos ministros ese ha sido el gran tropiezo ¿no? como decían por ahí el chiste que le decía el hijo al papá voy a ir a la voy a la iglesia ¿me acompañas? dijo no no tengo plata ¿no? ahorita no he cobrado o sea ¿qué onda? o sea ya lo ven así ¿no? de plano o sea o o por cualquier pretexto razones de pues pasen la charola o el sobre o los no sé cómo se le llaman esas cosas este una ocasión yo recuerdo la verdad que fuimos a un concierto de música un concierto de música de un grupo cristiano y pues ahí pidiendo diezmos y como tres veces digo bueno ¿y esto qué tiene que ver? o sea como que pues ¿qué onda el concierto con esto? si ya pagaste además la entrada pues todavía una vez pasen la charola así y así y tres veces yo así de ya hasta el que estaba así del grupo así yo veía su cara así como de ya no se pasen así de por favor no o sea ya no lo hagan otra vez o sea así de ya déjenos tocar ¿no? o sea no estaba de acuerdo evidentemente ¿no? pero ay sí 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 es fuerte esta cuestión por eso Pablo definitivamente le dice a Timoteo o sea de esto tienes que huir o sea esta cuestión como que no es como que te puedas acercar o negociar o dice de plano huye de estas cosas o sea mejor aléjate de eso porque no hay no hay te puedes seducir y puedes caer y por el contrario ¿qué es lo que dice? mejor dice sigue toma el siguiente camino que es la justicia la piedad la fe el amor la paciencia la mansedumbre ¿no? o sea los aspectos prácticamente como que te llevan al opuesto si tú buscas esto en tu vida la piedad la confianza bueno la emuna el amor la paciencia realmente lo material es intrascendente lo que nos pasa es que como que somos incapaces de creer que podemos ser felices con menos o sea ya traemos como que o sea no nos podemos imaginar una vida así o sea como que es difícil renovar nuestro entendimiento en eso ¿sí? y bueno dice en el verso 12 fíjense pelea la buena batalla de la fe echa mano de la vida eterna a la cual así mismo fuiste llamado habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos porque a veces como les comento aquí creo que a veces lo más sano es ver el ministerio ver ciertos aspectos de la vida como una batalla porque todos los días van a venir pruebas entonces a veces podemos compartir como que bienvenido hacia el camino de pétalos de rosa y luego resulta que no es así entonces a veces es mejor tomar una disposición no de estarle dando espadazos hacia todo mundo sino decir oye pues hay un adversario ese adversario no es el de al lado ese adversario pues es Satanás es el enemigo y quiere justamente desviarnos quiere dañarnos entonces la idea de una batalla es pues prepárate cuando sabes que vas a ir a la guerra pues bueno procuras no andarte desvelando la noche anterior o andar ahí todo pues ahí como que no no pues trates de estar así como que al 100 la medida de lo posible y dice el verso 13 te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Yeshua que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato que guardes el mandamiento sin mácula ni represión reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Yeshua entonces guarda el mandato que puede implicar es una forma de llamarle a la Torah o puede referirse a esos mandatos que le acaba de dar diciendo sin manchas sin reproches sin no omitas nada de esto o sea guárdalo tal cual como te lo acabo de decir Timoteo dice el 15 la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor y Señores el único que tiene inmortalidad que habita en luz inaccesible a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver al cual sea la honra y el imperio sempiterno amén así que cuando venga Yeshua va a dejar todo en evidencia va a poner todo en orden solamente pues sí ahí llegará todo lo que anhelamos y pues sí como dice Dios es el que da vida a todas las cosas o sea Él es el que finalmente sustenta trae el sustento trae la provisión y estemos contentos con eso dice el verso 17 vamos a concluir ya dice a los ricos de este siglo manda que no sean altivos porque pues eso también es lamentablemente una característica implícita a veces con el dinero si a veces ves carros estacionados en los lugares que son reservados para las personas con discapacidad o así son carros así de súper ultra lujo entonces dices oye qué onda qué mal ya lo ves ahí todo sanote y fuertote pero por qué si se estaciona ahí pues por qué es eso la altivez la arrogancia el orgullo finalmente entonces dice manda a los ricos y bueno a veces mandar a los ricos no es tan fácil pero le dice Timoteo pues ni modo aunque sea rico o sea aquí mándaselos no sean altivos no te creas que por tener dinero eres mejor que los demás que vales más que no sabes qué tu dinero aquí valdrá pero allá arriba no vale nada dice ni pongan la esperanza en las riquezas las cuales son inciertas sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos entonces fíjate yo te invito que subrayes esto que dice en las riquezas las cuales son inciertas y yo creo que esta situación de la pandemia lo ha puesto a prueba clarísimo si hay algo que es incierto pues es ahora más que nunca esta cuestión de la economía porque cuántos negocios cuánta gente no tenía así como pues muchísimo ya su negocio acá un súper nivel de vida y de repente pum vale así como que todo se vino abajo en tres meses o en seis meses así la bancarrota o sea como que de la noche por digámoslo así de la noche a la mañana entonces no puedes poner tu confianza en algo que es incierto es como confiar en alguien que sabes que es un mentiroso o sea como que dices pues no no puedo entonces las riquezas es eso es un engaño que nos hace sentir seguros ese es el problema y ese es el estrés de mucho de lo que se está viviendo ahora que hay una incertidumbre pero no es una incertidumbre pues la gente no está incertidumbre por su salvación o sea no es así de ser el salvo no ojalá y fuera así si no estoy de incertidumbre no sé si voy a tener trabajo no sé si voy a cobrar no sé si me van a correr no sé si me van a liquidar si me liquidan si me liquidan bien si no me dan o sea esas son las incertidumbres que ahora se tienen entonces eso no va a cambiar lo que te dice Pablo es no pongas tu confianza en eso no pongas tu esperanza en eso porque eso es como pisar sobre hielo entonces cada que pongas tu esperanza en algo que es incierto te vas a sentir estresado creo que mucho del estrés que tenemos y de la incertidumbre que se vive es por eso y bueno fíjense dice que Dios da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos o sea como que Dios es bueno y muchas cosas que nos da incluso como dirían por ahí pues no tienen precio o sea ni siquiera son como para para como que se puedan comprar ¿no? o sea el amor la amistad o sea muchas cuestiones así de relaciones no tiene nada que ver con el dinero y eso Dios nos las da abundantemente dice el verso 18 con respecto a los ricos dice que hagan bien que sean ricos en buenas obras dadivosos generosos atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir y que echen mano de la vida eterna bueno no es que se gane la salvación haciendo buenas obras pero si hay una gran ventaja hay una gran ventaja en el rico y no es que tenga un mejor carro una mejor casa ¿no? ¿cuál es? el dinero tiene la oportunidad de hacer más obras para los demás o sea ¿qué significa? que puede ser rico aquí pero puede ser rico también allá digo yo sé que también han empezado a ser rico pues qué ventaja tiene pues muchísimas ¿no? pero espiritualmente no se va a llevar ese dinero por supuesto pero lo que sí se puede llevar es que con ese dinero ajá puede construir por digámoslo así ahora sí que moradas celestiales mucho mejores ¿no? o sea puede invertir en el olamabá en más oportunidades que el que no tiene eso eso también tenemos que reconocerlo pero también que difícil es para el rico a veces dar y qué desaprovechado va a ser eso porque también Dios nos va a pedir cuentas ajá sempiterno pregunta ¿qué sempiterno? es como eterno ajá que no tiene fin ajá entonces esa es la ventaja digámoslo así ahora a lo mejor tú y yo pues dices bueno pues no soy así como súper rico pero una vez más les digo o sea comparado con quién ¿no? o sea en este sentido pues sí somos ricos comparado con muchos otros y entonces podemos hacer muchas buenas obras y entonces haciendo eso pues ahora sí que incrementamos digámoslo así la cuenta celestial la cuenta en el reino de los cielos y si es que sí de verdad es que el dinero es una gran bendición cuando se usa para Dios o sea cuando se usa para Dios es wow es una maravilla y la contraparte también es cierta ¿no? cuando no lo usas para Dios tal vez la peor maldición es tener dinero tal vez una de las peores maldiciones que puedan caer a tu vida es tener dinero en el libro de Oseas vamos a ver que justamente esa era la situación difícil de la época que como empezaron a prosperar y empezaron a tener abundancia pues que decían ¿quién dice que Dios no está aquí? o sea ¿cómo me dices que Dios no me o sea ¿cómo dices que Dios no me está bendiciendo? si ve o sea ve cómo está por decir que cayendo la bendición ¿no? está cayendo aquí en abundancia o sea ¿qué difícil es eso? por eso dijo Yeshua qué difícil es que un rico entre al reino de los cielos entonces pues bueno dice aquí el verso 20 para concluir oh Timoteo le dice de esta manera oh Timoteo guarda lo que se te ha encomendado evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia la cual profesando algunos se desviaron de la fe la gracia sea contigo amén entonces pues una vez más como que esta carta como muy al inicio se enfocó en el tema de guarda esto ¿sí? este Timoteo te encargo esto ¿no? o sea guarda lo que se te ha encomendado entonces no nada más es saberlo sino realmente es guardarlo es aplicarlo si empezáramos por ahí sería un buen principio y una vez más dice evita estas pláticas profanas de cosas vacías de cosas que según tienen cuestiones ahí bíblicas y no lo son o peor aún como dice argumentos de la falsamente llamada ciencia imagínense si en la época de Pablo ya lo veía él así si en la época de Pablo o sea ¿cuánto ha sido el avance científico de ese día del día de Pablo al día de hoy? eso es como otro planeta o sea como que si Pablo apareciera hoy aquí diría llegué a otro planeta o sea este no es el planeta tierra o sea aquí hay cosas que se mueven por sí solas o sea como máquinas o sea cosas ¿qué es eso? es como llegar a otro planeta y todo pues bueno pues cuestiones que dice aquí dice argumentos de la falsamente llamada ciencia imagínense ahorita cómo vería Pablo y escucharía todas estas cuestiones de la ciencia entonces pues como decía decía Luis Pasteur me gustó mucho esta frase y se las leo para cerrar dice un poco de ciencia nos aleja de Dios mucha ciencia nos vuelve a él y también decía Albert Einstein el hombre encuentra a Dios detrás de cada puerta que la ciencia logra abrir quien es realmente honesto quien es realmente genuino en su estudio y la ciencia ahora sí que Dios no está peleado con la ciencia o sea también hay que entender esta cuestión él mismo lo creó o sea Dios no está peleado con el conocimiento científico de ninguna manera al contrario pero es una tristeza que el hombre ha buscado sobretexto el conocimiento de algo para apartarse de Dios y no es una razón realmente científica sino es una cuestión moral si la gente se aparta de Dios no es por hechos científicos porque no es cierto es por hechos morales es por su por su estilo de vida que no quiere acercarse a Dios entonces es muy cómodo justificarlo por cuestiones científicas porque pues así ahí la ciencia no tiene moral aparentemente pero bueno pues quiero cerrar con una anécdota que leí justamente de Luis Pasteur no sé si algún día escucharon esta historia pero se las leo dice aquí en el año 1892 un anciano de barba blanca y un joven universitario coincidieron en el mismo vagón de tren en Europa el anciano leía pausadamente un libro y el joven a un lado estudiaba un voluminoso ejemplar de ciencias en un determinado momento el joven se percató de que el libro que leía a su acompañante era la Biblia y le preguntó ¿usted todavía cree en ese libro lleno de fábulas y de cuentos? el anciano le respondió sí, por supuesto pero este no es un libro lleno de fábulas ni de cuentos es la palabra de Dios ¿cree usted que estoy equivocado? y el joven dijo claro que está equivocado usted señor debería dedicarse a estudiar ciencias e historia universal vería como la revolución francesa ocurrida hace más de 100 años mostró la miopía la estupidez y las mentiras de la religión y agregó el joven solo personas sin cultura o fanáticas todavía creen en esas tonterías usted señor debería conocer un poco más lo que dicen los científicos de esas cosas el anciano le dijo entonces dígame joven eso es lo que nuestros científicos dicen sobre la biblia mire dijo el joven como me voy a bajar en la próxima estación no tengo tiempo de explicarle pero déjeme su tarjeta con su dirección para que le pueda enviar algún material científico por correo así se ilustra un poco sobre los temas que realmente importan en el mundo el hombre anciano sacó una tarjeta de su bolsillo y se la dio el joven el joven al leerla quedó estupefacto al leer en la tarjeta quién era aquel anciano el texto impreso no engañaba y decía profesor Luis Pasteur director general Instituto Nacional de Investigaciones Científicas de la Universidad Nacional de Francia entonces bueno pues este chavo queriendo ahí decir insonar y pues estaba pues con la persona más importante con el científico más importante pues de esa generación entonces bueno pues Luis Pasteur fue el que la famosa pasteurización pues viene precisamente por medio de él él se considera el padre de la microbiología y se considera que fue un hombre que también revolucionó el aspecto de las enfermedades o el estudio de las enfermedades infecciosas por contagio de microorganismos y no como por un desajuste que pensaban las personas como que salía casi casi del brote de la nada decían el brote de la nada como que no pues así salió decían no pues no así salió no o sea hay algo que existe que lo está produciendo entonces realmente fue un hombre de ciencia igual que Einstein muchos años también de su vida y pues te das cuenta Dios no está peleado con la ciencia así que la Biblia no es un libro de ciencias no se trata de comprobar los aspectos científicos con la Biblia la Biblia es un libro de la vida y que nos muestra como dice aquí Dios es el que da vida a todas las cosas hay principios científicos sí pero no significa que por eso usemos la Biblia como un libro tal cual porque a veces se le acusa la Biblia de ciertas inexactitudes aparentemente pero creo que se está planteando mal ese aspecto de la Biblia así que pues reflexionemos en los consejos que le da Pablo a Timoteo o más bien mandatos porque pues finalmente son inspirados por Dios y que creo que son útiles para todo creyente aunque esto está muy enfocado en evidentemente una comunidad en cómo dirigir una comunidad el planteamiento que le da en el capítulo 3 es para que sepas cómo conducirte como parte de un pueblo como parte de una comunidad y aunque seamos una comunidad virtual no importa o sea es una comunidad al fin y al cabo y eso es algo a lo que somos todos llamados a vivir a creer a comportarnos de esa manera así que pues hemos terminado un libro más Hazak Hazak Benit Hazek que significa esfuérzate esfuérzate y esforcémonos pues vamos a agradecerle a nuestro padre que nos ha permitido concluir con una carta más del Brit Hadashah y pedirle que ahora sí pues nos ayude a hacer estos cambios que logremos esta satisfacción realmente en nuestra vida sin depender de las cosas materiales si llegas a ese punto wow y pues es la esencia de Sukkot ¿se acuerdan? la idea también detrás de Sukkot de acampar de salir de nuestras comodidades es eso es aprender a depender de Dios pero también es darnos cuenta que no necesitamos tanto para realmente ser felices que el verdadero gozo viene de él y no de las cosas que podemos adquirir materialmente vamos a orar padre eterno queremos dar aplausos gracias 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 ¡Gracias! ¡Gracias!